Hola amigos conocen a Titi, este pequeñín se llama Titi y es el monito más pequeño del mundo Mide tan solo 15 centímetros por su tamaño, es tan pequeño que cabe en la palma de una mano Su culo es tan larga que mide más que su cuerpo, alcanza una medida entre 15 y 20 centímetros 140 gramos es el peso de Titi, es a menos que un frasco de maní Su alimentación es tan balanceada que se alimenta de frutas, insectos y hojas Habitan en las partes más altas los árboles en zonas como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú Su tierno aspecto podría parecer amigable pero no lo es, su instinto salvaje lo convierte en peligroso Haciendo que Titi no pueda mantenerse como mascota